Diversas organizaciones en medio de consignas y pancartas apostadas frente al Ayuntamiento del municipio de Las Guaranas, provincia de Duarte, realizaron piquete exigiendo a las autoridades suministro de agua potable a los sectores de esta localidad. Las declaraciones fueron ofrecidas por Ana Luisa Guzmán, presidenta de la Junta de Vecinos. Esto se ha convocado frente al Ayuntamiento porque está bajando un programa que la avisen a nuestra comunidad. Nuestra comunidad lleva una lucha de muchísimos años por conseguir un agueducto. Conseguimos un agueducto y cuando lo conseguimos, gente de ese avión se robaron los motores, gente con nombre y apellido. Después seguimos luchando el Consejo de Desarrollo de la Guarana junto a la Junta de Vecinos y conseguimos los motores. Quiero hacer un llamado a los peledeístas, a los perreneístas, a los morados, a los rojos, a los diferentes partidos que hacen vida en nuestra comunidad. Esta lucha no es política. Esta lucha es para que tú, perreneístas, para que tú, perreneístas, para que todo el partido que sea tenga agua. NTN, Joanny Paulino.